¿Qué pensás actualmente en tu relación? En relación con Argentina, con este ensamble con los que estás dirigiendo en Sudáfrica, si hacia el futuro pensás unir un poco tu actividad en Sudáfrica con tu actividad en Argentina, ¿cuál es tu idea? En primer lugar me tengo que declarar como universalista y no nacionalista. Realmente creo en las personas y en la madre tierra y no en todo lo otro. Este país tiene algo fantástico que es el nivel humano. Y cuando digo nivel humano hablo del nivel instrumental y hablo de la calidad de las personas. Y contame un poco de la formación del 0,618. El ensamble 0,618 surgió por el deseo de varias personas como yo de hacer música.